Hola, soy María Fernanda Vivar, o como muchos me conocen, MAFE. Uno de mis mayores hobbies, como ya les vieron, fue el karate. Y bueno, otra de las cosas que más me gusta hacer es venir a hacer ejercicio, pero también participar en una asociación civil que se dedica a todo lo que es la cultura y seguridad vial. ¿Y por qué ahora participar en un reality show y en el fashion hall? Porque es una cosa donde nos permite también desarrollar otra parte de mí y que me gustaría mucho compartirlo con ustedes. Espero, la verdad, que vayan y que todo el mundo nos apoye. Y la verdad es que me daría mucha felicidad ver a tanta gente por ahí. Muchas gracias.